Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a echarle un vistazo a la suite de OpenOffice que ha salido nueva, OpenOffice 4, que como buena precursora de LibreOffice pues tiene muchas cosas en común, solo que tiene algunas particularidades. La página de inicio, como veis es muy similar, tiene la misma suite, tiene documento de texto, hoja de cálculo, presentación, dibujo, base de datos, fórmula, plantillas y los complementos. Solo que si abrimos cualquiera de los programas de la suite, pues lo que la caracteriza es la barra esta a la derecha que han implementado nueva con complementos, pero que la verdad que si se pone uno observarla está un poco de sobra porque viene por ejemplo en writer viene la fuente que viene duplicada porque está aquí arriba también y las herramientas que vienen los tabuladores y eso pues se podrían a ver, o sea que la barra esta que han sacado como novedosa está un poco de más. Pero bueno, no hay que olvidar que al fin y al cabo es el padre de LibreOffice. Vamos a echarle un vistazo a al resto de programas de la suite, que vienen todos, se caracterizan por lo mismo, por la, es un clon, vamos, es un clon no, es todo lo contrario, es el antecesor del LibreOffice Calc y se caracteriza por la barra esta a la derecha, pero igual que en writer pues se duplican los comandos. Viene aquí la fuente, negrita, la alineación, viene el fondo de celda y luego vienen las propiedades, la galería, navegador, todo lo que tienen en las barras de herramientas de arriba. Vamos a ver la presentación, tres tantos de lo mismo. En las presentaciones parece que es algo más original, nada, es igual, es un calco a Impress, incluso aquí también hay algunas herramientas nuevas, pero son todas iguales, o sea que la instalación es incluso un poco más complicadilla, la de OpenOffice, que es la de LibreOffice, vamos a ver la herramienta de dibujo, pues lo mismo, igual que LibreOffice, pero con la barra a la izquierda, aquí han cambiado algunas herramientas, algunos dibujos y tal, pero tienen poca diferencia OpenOffice con LibreOffice. Y la base de datos, pues, nos pide abrir una base de datos, nos remite a, tenemos que registrar una base de datos, seleccionarla y abrirla, o si no, no nos deja funcionar. Y ahora no voy a crear una base de datos. Sí, bueno, aquí está la base de datos, aquí sí varía un poco con respecto a base, que es la, el programa de LibreOffice, estéticamente, porque la funcionalidad, pues es igual. Pues nada, en resumidas cuentas, OpenOffice es el antecesor de LibreOffice, pero se lleva un poco. Y LibreOffice tiene mucho más soporte en cuanto a complementos y extensiones, así que es mucho más recomendable. Aunque OpenOffice no hay que olvidar que es el antecesor y merece todos nuestros respetos. Pues nada más. Voy a eliminar los iconos que tanto disgustan a la gente, anti-windows. Y nada, si tenéis que elegir entre LibreOffice, que viene ya instalado por defecto, OpenOffice está de sobra. Yo lo he instalado para echarle un vistazo, porque era novedad, pero no tiene nada que añadir a LibreOffice. ¿De acuerdo? Así que nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.